Continuamos adelante, seguimos adelante con el tema fiscal, hacendario, impositivo, porque es muy importante que usted capte, si es que tiene alguna duda, la importancia toral que tiene esta área, pero para que usted pueda captarlo todavía mejor, que lo que probablemente capte, se necesitan ciertas cifras. Ahorita Guatemala nos daba una primera idea, en este sexenio nos dijo, adelante Guati, porque esos números los trae todos apuntados ahí, lo que se captó de más, el PIB, etcétera, etcétera, los índices, lo que tú tienes ahí, enumerarlos, leerlos para que la gente capte y de ahí pasar a lo que puede, hacia dónde puede caminar esta situación financiera del país, que está estable en lo macroeconómico, nos dice. Estable, entre comillas. Pues eso, de los números, hay déficit. Yo tengo, hay índices, digo, que son poco conocidos y todo, porque precisamente se ha manejado mucho de la promoción oficial. ¿De qué estamos en una luna de miel? ¿Esto es un paraíso? Y yo dijera que nos esperemos un poco a hacer estos análisis, ¿no? Por ejemplo, en la deuda pública neta del país, al inicio del sexenio... Pasado. Al inicio del sexenio Calderón, ¿no? Era un billón 986 mil millones de pesos, o sea, el 18.4 del PIB. Es magnífico, ¿eh? Allí, este, mis respetos para Fox, este, que dentro de todas las cosas... Gil Díaz. Bueno, para Gil Díaz, es cierto. Prista. Ok. Este, sin embargo, a septiembre del 2012, esta deuda pública, el 18.2 del PIB, que es... Está dentro de los... Es un nombre, pero digo eso, está magnífica. Se había incrementado a 5 billones 51 mil 763 mil billones, o sea, el 32.2 del PIB. Eso sí está fuera de... Se dice fácil, este, pero ya 32.2 del PIB en 6 años, de 18.4, cuidado. Digo, no se nota. ¿Por qué? Porque tenemos liquidez. ¿Dónde está esta liquidez? En 409 mil millones más que estamos recibiendo anualmente de exceso. Eso nos da una liquidez. O sea, yo puedo comprar un Cadillac que vale chorro 100 mil millones si tengo lo que tengo que pagar mensual. Bueno, tenemos liquidez. O sea, hay una estabilidad. Pero, ojo, este índice está... Cuidado. Digo, yo no encuentro... ¿Qué dirías tú? ¿Es de luz ámbar o luz roja? No, luz roja. A mí me mortifica mucho. ¿Por qué? Porque esto fue, este aumento, esta diferencia. Esto es... Vengas tu corriente. Yo no veo en el país las inversiones, las inversiones que nos hayan llevado de un billón 986 mil millones a cinco billones. ¿Cinco veces más, pues? ¿Dónde está? ¿Dónde está la infraestructura en el país? Esa es la pregunta automática. Es gasto corriente y eso es peligrosísimo. Ahora, luego los problemas enormes de la deuda en los estados y municipios y las pensiones que están... Son ocultos. Está abajo todo esto del tapete. ¿Qué fue lo que hundió España? Digo, ahorita hemos navegado en el nivel internacional, pero yo creo que México es un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al igual que los países árabes que tienen petróleo, ninguno tiene problemas. Igual, en un momento dado, nosotros navegamos con eso. Es precio del petróleo. Pero, desgraciadamente, en una crisis que pudiera presentarse, pudiera que no. Una crisis global realmente en el que el precio del petróleo se derrumbara. Nosotros no salimos con el país. Queridos televidentes, déjeme hacer un pequeño paréntesis para que agarre el resuello aquí. El guato y poque se nos va a infartar. Pero vale una pequeña reflexión. De ninguna manera, olvídelo, estamos pretendiendo convertirnos en agoreros del desastre. No, no, no. O en un equipo de amarillistas, oráculos del derrumbe. No, no, no. No, de ninguna. Pero, sobre todo, pues, que empieza la temporada navideña, los tamales, los menudos, el jamón, etcétera, los que pueden comer jamón. No. Aquí se trata de presentarle a usted análisis fundamentados, según nosotros. La realidad. Porque lo que viene de lo que suceda del primero de enero en adelante, y yo creo que los días hábiles que quedan de este diciembre, vamos a estar recibiendo noticias todavía muy, muy impactantes. Buenas y algunas, y otras malas. Usted tiene que poner los pies sobre la tierra y disfrutar los días de vacación que vienen, me acompaña la familia. Pero no deje usted de estar muy pendiente de que nuestro país está entrando a una nueva etapa, sí, promisoria. Yo, yo en lo personal diría que sí, me pongo en esa posición ante usted. Usted necesita conocer la realidad para poder discernir el valor de lo que se vaya a poder lograr este nuevo gobierno que entra. Ahora sí, ya agarró resuello el guati. No sé si con lo dicho haya quedado sustentada la base de por qué Hacienda es... Es importantísimo, es clave, yo creo, es clave para un país. Sí, una cosa es el dinero, los dineros del país, otra cosa es la seguridad interna y la seguridad externa, por supuesto, ¿no? Pero, ¿podríamos ya pasar a alguna otra dependencia? Por ejemplo, relaciones exteriores, porque también tiene que ver con el dinero, ¿eh? Bueno, es... Aunque usted no crea, sí tiene. Relaciones exteriores es... A ver, por marco. Esa le toca, a él no lo lo voy a ver. En materia de información que está dando Guatemala, obviamente falta que cierren los informes anuales, el Banco de México, el informe que tiene que mandar el gobierno al Congreso, la evolución de las finanzas públicas en cada trimestre. ¿La cuenta pública? No, la evolución de las finanzas es un documento que se tiene que mandar trimestralmente para que el Congreso cheque si te excediste, si no, si te pasaste, y aplicar las medidas correspondientes. Que en el caso que señala Guatimogui... O si es subejercicio también. Sí, o sobre, o sobre, o subejercicio, que es muy común en estos tiempos, ¿no? Por todos los problemas que sabemos. ¿Qué busca Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, a nombrar a José Antonio Mid a la frente de la Cancillería? Vincular la política exterior. ¿Es un hombre joven? Es un hombre joven, fue secretario de Hacienda con el presidente Calderón. Vincular la política exterior con la promoción de México en lo económico. México ya no es el mismo. O sea, va paralelo a esto. Claro, ya tenemos la Unión Europea, tenemos China, tenemos las economías emergentes como Brasil, la India, tenemos un TLC que debe ser evaluado en lo general porque hay sectores que ahorita se están quejando de asimetrías y de otras cosas. Entonces, un economista, abogado, con brillante trayectoria, que viene desde la época de los noventas en el sector público, creo que le va a servir a México para la promoción porque Obama y el New York Times le dijeron al presidente Peña Nieto, la que estuvo allá el 27 pasado, oiga, no nomás es la seguridad, la relación con Estados Unidos, no, también es el comercio, es la reforma migratoria, son los temas ambientales y los de la relación política con el mundo, porque nosotros, ustedes y Canadá, somos el bloque que si no nos defendemos nos va a desplazar el resto del mundo que está avanzando enormidades, sobre todo China y las economías asiáticas de la famosa ASEN, ¿no? Entonces, relaciones esteriles va a jugar un papel importantísimo en lo que viene. Y sobre todo cuidar relaciones con países que las hemos descuidado, como con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, el gran conflicto estéril con Alemania, con Francia, perdón. Es decir, bueno, dinamizar relaciones exteriores, pero buscar conectarla con la cuestión económica también. Yo creo que es una idea que se puede perseguir con más o menos claridad ahí, Guati, ya fue comentado a nivel nacional, qué interesante el perfil tan interesante de mí, que cómo encaja en un proyecto que ya venía formando. Y también te revela que la grandeza, digo, sin que fuera sea cebollazo de inicio, de presidente, que no le importa que no venga del PRI o que no sea su amigo, su compañero de escuela, sino que es una gente que sabe, pues, como lo hacían los grandes presidentes de México, que ponían a Vasconcelos en la CEPO, a gente muy, muy capaz, confiados en que el presidente tiene la facultad constitucional de que si no funcionan, los cambian. Oye, Bonmaro, por cierto, Guati. Es el pragmatismo, nada más voy a desenrayar esto, porque es importantísimo, yo creo que, y es el pragmatismo que da el oficio. Claro. Una gente que no tiene oficio, normalmente no es pragmático. Y es la visión de país también. Y la visión país. Mira, ahorita que mencionabas tú, y que tiene toda la razón del mundo, el secretario de Relaciones Exteriores es un termómetro que te está mandando lo que estás sintiendo del resto del mundo hacia ti. Mira, México en estos últimos 24 años, a partir de Salinas, empezó, a partir de Salinas empezó a cambiar la imagen y la percepción internacional de México. Con el Tratado de Libre Comercio, nuestro, mejoramos muchísimo. Después viene Cedillo y se mantiene. ¿Por qué? Porque entramos en una etapa muy difícil en la cual estuvimos a punto de quebrar como país. Salimos adelante y eso nos subió mucho los bonos de que éramos un país serio y capaz de salir de crisis como la que vivimos. Alcanzamos nuestro prestigio internacional más alto en el momento, en el 2000, con la entrada de Fox. Fue increíble. La medición del prestigio, o sea, se mide a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 83% de los americanos tenían una opinión positiva de México y de los mexicanos. Con Fox. Y bajó al final de Vicente Fox, anduvo en 70 más o menos, era el promedio de la percepción. La calificación. En Estados Unidos y en el mundo entero. ¿A que no sabes? Pero ¿a que no sabes ahora? La percepción de México. Pero acaba de haber un boletínazo donde le recomiendan a la gente que no viaje a 18 estados de México. No, bueno, pero espérate, eso es lo de México. Calma y nos amanecemos. Vamos a irnos a otro corte, ni modo, el tiempo, el camarazo es terrible. Vamos a ir a un corte, regresamos en un instante. Lamento mucho, pero pues son las reglas del juego. Ahoritita volvemos.